Policía borracho, está borracho. El otro agente de policía arrastró el CAI, la patrulla. Está borracho, mira lo mal, mira. Está borracho, estrelló un carro y se fueron a la fuga. Está borracho, está borracho, va preso, está borracho. Está rebelde, está chapeto, está chapeto, borracho. Ahí está, abuso de poder, de autoridad y todo. A borracho. Déjalo que está borracho, déjalo. Sácale los documentos, sácale los documentos, sácale los documentos, sácale los documentos que los vamos a deletear. Sácale los documentos, los documentos. Sácale los papeles, sácale los papeles. Sácale los papeles. Sácale los papeles. No puede, también borracho. Mira, mira. La borrachera que tiene que ni él mismo se las cree. Ahí está. El mismo compañero lo golpeó con la patrulla. Mira, 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 mira. ¿Qué pueden ellos dos? Ay, qué vaina bacana, papi. Denuncia Ciudadanas Cartagena. El periodista soy yo. El periodista soy yo. Ahí está, ahí está, borrachito, papi. Estrelló un carro y se fueron a la fuga. Míralo. El mismo compañero lo estrelló en la patrulla. Míralo. El mismo compañero lo golpeó. Vamos, vamos a la central. Vamos a hacer que lo echen. Que lo echen.